Atención mi gente, buenas noches formalmente desde Bonao, que les habla DJ Poli, veo muchos comentarios negativos cuando yo subo videos viejos, sucede y acontece que en mi canal de YouTube yo tengo, vamos a poner 27 mil suscriptores, los cuales no todos los suscriptores han visto mi video, que pasa, los jueves subimos algunos videos viejos, realmente, al igual que los martes yo no salgo a grabar y lo que hago es colocar algunos videos que ya yo he grabado y que son viejos porque no todas las personas que están en el canal han visto los videos por eso es que suelo subir videos viejos, no es para molestar, porque la gente se está molestando, no se moleste, si usted lo vio simplemente no vuelva a verlo porque hay personas que no lo han visto, así que ustedes saben, gracias, sigan apoyando, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita aquí viene un detenido para el camión, para la cama grande en esta noche, era viernes o sea, aquí viene el camión y se lo llevan para el túnel de una ahí lo llevan se lo llevaron uy, se lo llevaron para el camión hey, buenas noches, ya ustedes saben, ustedes se quedan en su casa, evitan caer preso, evitan que se lo lleven al camión, ya hay tres pa' sola, un motor detenido, dos personas detenidas es lo que vale esta noche, gracias a nuestra gente de Incisa Motors, el Bonao y el Maimón para que que monte, Incisa, Incisa mi hermano, el Super Colmado Leo, se prendió la manteca Fat Foods la mejor comida de Bonao, rápida y buena quédate en casa, ya venga, caer preso, dormir, que moto grande la chichiturbo, se la llevan, la chichiturbo, quien quiere dar una vuelta, 2020, es una pelita, verdad se la llevaron, para BN Motors para zona y motores que encontramos en una barbería donde la barbería está, supuestamente está, sí, es verdad sí, para que los bolsillos ahí llenan dos esperemos en Dios que no haya nadie con el corte a medias la promo free, pone la nueva albercio, se lo llevan mal camión se lo lleva continuamos un motor para las PN Motors se lo lleva ahí lo encuentran a él con un vaso ponga en la mano ay 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 el problema tomalo no lo bote ahí no lo bote ahí lo está botando no lo bote ya lo ve 24 yo lo veo ahí le botan el whisky y lamentablemente a ese caballero le toca dormir en la cama grande hoy uy se lo llevaron para el camión hay camión hay camión dicen que lo llevan para el camión así va la cuestión hoy esta noche noche del viernes era viernes uy se lo llevaron quiero ver bueno